Hoy en día, resulta muy complicado mirar al futuro con ilusión y esperanza. Nos concentramos más en sobrevivir que en vivir. Nos enfrentamos a varias batallas al mismo tiempo, haciendo que no podamos hacer planes a largo plazo. Y buscamos constantemente evadirnos de nuestros problemas a través de todo tipo de adicciones. Si has llegado a ese punto en el que piensas que la mejor parte de tu vida ha terminado y añoras el pasado como si fuera algo idílico que jamás va a volver, es hora de romper tus patrones y de cambiar ciertas cosas. Veréis, las personas tenemos un mecanismo de defensa en nuestras cabezas que hace que busquemos antes tener razón que ser felices. Tomamos decisiones basándonos en nuestras emociones y después recurrimos a nuestra parte racional para crear motivos que las justifiquen, y ese proceso, que forma parte de nuestra naturaleza, puede llevarnos a cometer los mismos errores una y otra vez sin siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Si nos sentimos cansados, no nos movemos. Si nos sentimos solos, nos deprimimos. Si nos sentimos desilusionados, nos evadimos. Y si nos sentimos incómodos, generamos rechazo por aquello que nos causa esa incomodidad. Sentir, sentir, sentir. Las emociones son una de las partes más maravillosas del ser humano, pero no somos conscientes del poder tan grande que tienen en las decisiones que tomamos, ni de cómo controla nuestro destino si no aprendemos a gestionar su mensaje. Y esto es lo que le ocurre al menos al 90% de las personas. No desarrollan conciencia en cuanto a este fenómeno y se piensan que esas emociones que sienten no tienen tanta relevancia. Al hacer esto no son capaces de ver ese condicionamiento, pero como aún así les condiciona, prefieren dejarse llevar y recurrir a su lógica para crear excusas ilusorias que al menos hacían esa ansia que todos tenemos por entender nuestra situación. Y como ya os habréis dado cuenta, la razón de los males de las personas suelen ser el gobierno, sus jefes, sus familiares, su pareja o cualquier cosa distinta de ellos mismos. Estas cosas influyen, sí, pero no son el origen de nuestras penurias. No tendremos control absoluto sobre ellas, pero sí podemos mejorarnos a nosotros mismos para que la forma en la que nos afectan no nos perturbe tanto. Por este motivo, si no ves un futuro que pueda ser mejor que tu presente o que tu pasado, significa que aún tienes muchos aspectos en los que debes trabajar para crear esa visión. Voy a decirte algo muy duro que entiendo perfectamente que no te guste. Tú, y solo tú, eres el culpable de tu situación. Recuerdo que cuando escuché y asumí esta frase fue como si me pusieran una losa de piedra enorme en la espalda que no me gustó un carajo. Pero cuando aceptas ese peso, es cuando de verdad te das cuenta de todos los aspectos en los que tienes el poder de mejorar y puedes empezar a actuar para cambiar tu situación. Y ya te voy avisando de que el peso de esa losa nunca disminuye, en todo caso aumenta. La cuestión es que entrenes tu mente y tu cuerpo para poder cargarla, y poco a poco te va a ir suponiendo un esfuerzo cada vez menor. La vida es dura, eso lo sabemos todos. La clave para disfrutarla es que tú te vuelvas más duro que ella. Me resulta muy curioso como muchas personas con las que trato en mi día a día prefieren evadirse de esa responsabilidad y evitar la incomodidad que suele acompañar el momento en el que adoptas otra visión que no se ajusta a tus creencias, incluso cuando éstas no te están ayudando en nada. Además, cuanto más creces y menos atención recibes de tu entorno, porque se supone que ya eres un adulto capaz de elegir su futuro, más peligroso es ignorar esa responsabilidad que tienes contigo mismo y encerrarte en tu mente convencido de que solo tú tienes la razón. Como dijo Víctor Frank, hemos construido la estatua de la libertad antes que la estatua de la responsabilidad. Y esa libertad, si no es acompañada de un fuerte sentido de la responsabilidad, puede llegar a hacernos mucho daño. Digamos que la libertad es como el océano, un vasto espacio gigantesco incontrolable en el que podemos movernos. Pero la responsabilidad sería como ese barco con el cual podremos disfrutarlo y visitar todos sus rincones con tranquilidad. Si no desarrollas tu sentido de la responsabilidad, si no te encargas de construir ese barco que sea capaz de resistir las corrientes, las tormentas y los zarandeos que inevitablemente aparecerán debido a esa libertad que tienes, vas a vivir tratando de nadar y mantener desesperadamente tu cabeza por encima del nivel del agua para no ahogarte. Y ahora hazte esta pregunta, ¿llamarías libertad a vivir nadando y pataleando para no hundirte? Nos atrae tanto la palabra libertad y la asociamos con tantas connotaciones positivas que nos olvidamos de que es imposible disfrutar de ella sin la responsabilidad, palabra que nos suele causar bastante rechazo. Lo que pretendo con esta comparación es que veas la diferencia tan enorme que hay entre vivir esa libertad de manera inconsciente y vivirla conscientemente, con la seguridad y la autoestima necesarias para verte capaz de viajar a través de ella sabiendo a dónde te diriges. Volviendo al ejemplo anterior, si somos responsables, seremos capaces de movernos aunque estemos cansados, de disfrutar de nuestro tiempo cuando nos sintamos solos, de buscar cosas que nos apasionen cuando nos sintamos desilusionados y de aceptar esa incomodidad sabiendo que puede aportarnos una nueva y tal vez muy valiosa perspectiva. Puede que todo esto que acabo de decir te incomode, pero te animo encarecidamente a que le des una oportunidad a esta visión. A todas las personas que conozco que han empezado a desarrollar esa consciencia y han asumido su parte de la responsabilidad, les ha ido muchísimo mejor en sus vidas. La cosa es que va a requerir un esfuerzo por tu parte y aceptar que no has actuado por tu bien hasta este momento, algo que la gran mayoría no está dispuesta a asumir. Pero si lo haces, y especialmente si lo haces sin generar rencor hacia ti mismo por haber cometido errores causados por tu falta de conocimientos, verás que tu vida adquiere otro color. Es más, adquiere el color que tú quieres que tenga. Y ese es el momento en el que dejas de pensar que lo mejor de tu vida ha terminado, sino que lo mejor de tu vida aún está por llegar, y es ahí cuando realmente aprendes a vivir. Gracias por recibir este mensaje, y espero que pases una semana estupenda. Muchas gracias por llegar hasta el final, y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.